Llorele, llorela, bonito viento pa' navegar Navegaremos hasta Venezuela Llorele, llorela, bonito viento pa' navegar Si nos movemos de aquí y de allá, pronto llegamos a Panamá Llorele, llorela, bonito viento pa' navegar Si hay tormenta y no se me arrima, así llegamos hasta la Argentina Llorele, llorela, bonito viento pa' navegar Si la marea sigue tan buena, así llegamos hasta Cartagena Llorele, llorela, bonito viento pa' navegar Con este viento que va soplando Con este viento voy navegando Navegando Ay, llorele, llorela, bonito viento pa' navegar Bonito viento pa' navegar Navegando Ay, llorele, llorela, bonito viento pa' navegar Si yo le amarro fuerte la vela, navegaremos hasta Venezuela ¡Sí, señor! Con este viento que va soplando Con este viento voy navegando 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 Ay, llorele, llorela, bonito viento pa' navegar Bonito viento pa' navegar Navegando Navegando Ay, llorele, llorela, bonito viento pa' navegar Si yo le amarro fuerte la vela, navegaremos hasta Venezuela ¡Sí, señor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!